Bienvenidos a SLE Podcast. Aquí podrás conectarte con la Casa Santuario Las Escrituras, un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. Esperamos que este mensaje te ayude a experimentar paz y crecer en conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! las Escrituras, donde experimentamos paz y crecemos en el conocimiento. Hoy es jueves y estamos en el episodio número 30 de marzo 4. ¿Qué te parece? El tiempo pasa volando. Ya se nos fueron los dos primeros meses del año. Estamos entrando pronto a primavera. Cambia la temperatura. Hoy el Señor nos regaló una temperatura extraordinaria. Un día perfecto aquí en la Florida Central, particularmente en el área aquí de Dilan, en Florida, fue divino el que estaba afuera y pudo disfrutar de la experiencia de este tiempo, de este día, debió decir, sí, es cierto, porque verdad que fue un día muy rico. Gracias al Señor por ellos. Eso dice que el Señor es un Dios de temporadas. El Señor es un Dios de cambios. El Señor es un Dios de transiciones. El Señor es un Dios de llevarte a un nuevo nivel. Y eso creemos, creemos en esa verdad. Lo testifica la naturaleza, que hoy un día podemos tener mucha calor, podemos estar quejándonos de tanta calor. Y hoy, un día como hoy, que es un fresco tremendo, un ambiente hermoso, el cielo estaba totalmente de un solo color, estaba precioso el día. Tal vez tú puedas decir lo mismo. Así que, el Señor, hay momentos en que hay días que estamos pasando por el valle y otros días estamos en la montaña. Pero en ambos casos, tanto arriba como abajo, el Señor nunca nos deja ni nos desampara. Siempre estará con nosotros. Y hablo a aquellos que han aceptado a ese regalo maravilloso que es la cruz del Calvario. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, para que cuando Él murió, al morir, entregó su vida, nosotros tuviéramos acceso directo al cielo, tuviéramos entrada a las moradas celestiales, tuviéramos entrada a una vida eterna. Gloria, gloria al Señor. Bueno, estoy bien claro, me escucho bien claro, dice la pastora. Así que gracias, gracias, porque el día de ayer tuve un hiccup y ya usted sabe. Bueno, amados, hoy quiero dar noticias y quiero añadir a la lista de oración también a otras personas y pedir que sigamos orando intensamente por algunos. Pero tal vez quiero comenzar primero con alabanza. Tal vez has escuchado que estuvimos orando por el pastor René González. Y el pastor René González envió un video de él llegando a su casa después de estar en un momento crítico, en un momento que, verdad, no sabían qué podía suceder. Hoy puso un video llegando a su hogar con las manos en victoria hacia arriba, la gente dando gracias al Señor por su vida. Y dice que todavía hay mucho camino por caminar, pero él definitivamente con su declaración de cánticos, no te rindas. Y yo le digo a los hermanos, aquellos hermanos que estamos pasando por situaciones, no te rindas, no te rindas, cree que el Señor cruzará ese umbral y podrás ir al otro lado. Tranquilo, tranquilo que el Señor nos lleva. Hay que confiar, hay que tener fe. Así que doy alabanzas por ese episodio que pudimos ver de victoria. También quiero nuevamente, pues, dar información acerca de hermanos, verdad, que están pasando su proceso, que todavía no han cruzado ese umbral completamente, pero están ahí, es nuestro hermano José Mares y nuestro hermano Kenneth Pláceres, que se están comunicando, están diciendo, están en el hospital, pero están en el proceso caminándolo sin complicaciones mayores y damos gloria a Dios por ello. Hoy la pastora inclusive tuvo una conversación con Kenneth Pláceres, ambos elevándose el espíritu a ambos. Así que eso fue muy lindo. También tengo que decir, amados, que debemos continuar orando por nuestro hermano Héctor Ramírez. Nuestro hermano Héctor Ramírez dio un paso de victoria tremendo, pero la última indicación que tenemos, verdad, es que todavía se está trabajando con su situación. Posiblemente haya que hacer un cambio inclusive de lugar para poder seguir trabajando con su situación. Pero nosotros no bajamos la guardia. La iglesia del Señor sigue orando. Vamos a escuchar un testimonio tremendo de que Dios lo va a hacer. Y así como dimos alabanza porque nuestro hermano cantautor René González llegó a su casa, nosotros igualmente lo haremos con nuestro hermano Héctor Ramírez. Así que le digo a nuestra hermana Norma y su familia que veremos eso. Y así como ella escribe, yo creo que Dios lo va a hacer. Así como Rosa escribe, yo veré mi milagro. Así que te digo Norma, veremos el milagro y damos gloria a Dios. Alabanzas al que vive. También quiero pedir petición, amados, por la misionera Amy Mejías. Amy Mejías es nuestra, una de las misioneras que nosotros apoyamos, que es de misionera Honduras. Hace un tiempo que no tenía comunicación. Finalmente encontramos información. Ella lamentablemente está entubada, está, está, la transfirieron de un hospital a otro hospital para poder ayudarla con su sistema de respiratorio. Así que su hermano, que es que está dando información en los medios sociales, está indicando que por ahora está estable, pero fue transferida a otro hospital. Así que pedimos oración por esta misionera que ha dedicado a muy gran parte de su vida, más de 12 años, directamente a Honduras, al ministerio allí en Honduras con manos de compasión. Así que te pido que sigas orando por ella. Gloria a Jesús. Así como, como también te pido, hay un líder de nuestra comunidad que se está orando también, es un joven pastor de nuestra comunidad y también te pido oración por él. El nombre te lo consigo ya mismo, se llama él, Daniel. Daniel y su esposa Carla Michelle está pidiendo oración por Daniel. Es un joven líder de nuestra comunidad de jóvenes pastores de las asambleas de Dios y está pidiendo oración. Se llama Daniel Lloro. Daniel Lloro, su esposa es Carla Michelle. Ella cree definitivamente que las oraciones se han hecho posible, que su esposo siga luchando, siga en pie. También fue transferido a otro hospital. Así que pedimos definitivamente que Dios toque su corazón. Ella tiene mucha fe, mucha declaración de fe. Nuevamente, Daniel Lloro, o lloró, Y-O-R-R-O. Oramos por él y pedimos, ¿verdad? Que el Señor lo cubra y que el Señor lo levante también. Es una de las personas que conocemos de nuestras asambleas de Dios. Oramos por él. También oramos por Ashley. Ashley Mares tuvo un hiccup, como yo digo en ocasiones, cuando algo sucede que no es lo planificado. Y tuvo que ir al hospital. Esperamos que no tenga que ser dejada en el hospital. Así que oramos por nuestra joven, Ashley. Ashley que está ahora mismo en ese hiccup. Pero hay una familia que está orando fervientemente. Y un pueblo que está orando. Y ese eres tú. Así que te pido oración. También pido oración, ¿verdad? Por dos miembros de nuestro equipo de Geek Academy. Nuestra hermana Yana Echevarría y nuestra hermana Damaris Valle. Damaris Pérez, ¿verdad? Y junto a su familia pedimos oración a ambas. A ambas son miembros de nuestro equipo de Geek Academy. Y están pasando el proyecto, ¿verdad? De esto. Que el Señor cubra a su familia. Que el Señor cubra y que proteja a su familia. Y que definitivamente no puedan pasar el proceso a fuertes. Y que, ¿verdad? Que no sea mucho más complicado que eso. Oro por Ike, el esposo de Damaris. Para que ninguna complicación llegue a su vida. Y que él pueda tener fuerzas. Fuerzas para pasar este proceso. Si llega a tocarle. Todavía no creemos que le ha tocado. Pero si llega a tocarle. Que él sea fuerte y que pueda pasar el proceso. Amén, amados. Estos son nombres que hemos tenido en nuestra lista de oración. Y te pido que continuemos orando por ellos. Gloria a Jesús. Aquí acabo de ver que nuestro hermano Luis Candelario. Que está en Puerto Rico ahora mismo. Pide oración por Don Juan Pérez. Don Juan Pérez. Añadimos a Don Juan Pérez a la lista de oración. Nuevamente. Él está en Puerto Rico. Y desde Puerto Rico nos está conectando con nosotros. Así que oramos por él. Gloria a Jesús. Para que el Señor. Ya sea la condición. La situación. Que esté pasando allá en Puerto Rico. Pues que el Señor lo levante. Lo restaure. Y que podamos oír testimonio. Gloria a Jesús. De que Dios lo hizo. Amén. Así que estamos acá creyendo que es así. Si alguien más tiene alguna petición de oración. Puede ponerla en nuestra lista. Una de las personas que son guerreras de oración. Es nuestra hermana Carmen Gildes de Puerto Rico. Tiene una lista de oración. Nuestra hermana Rosa Mares. Tiene una lista de oración. Escribe. Nuestra pastora Jackie Cruz. Tiene una lista de oración. Así que estamos pendientes a estos nombres. Para ponerlos en oración. Sabes que en nuestra casa hay un equipo de guerreras de oración. Más que nada mujeres de Dios. Que están orando desde bien temprano en la madrugada. Se unen. Y comienzan a poner estos nombres. Y le van a oración a nuestro Rey y Salvador. Señor Jesucristo. Amén. Porque creemos que. Y te voy a llevar a un versículo bíblico. Que el Señor es nuestro sanador. Te voy a llevar a otro versículo bíblico. Que inspira. Porque de eso se trata este programa. Levantar tu espíritu. Darte una palabra escritural. Nuevamente. Damos gloria a Dios por eso. Quiero también dejar notar. Gloria a Jesús. Que todas las mañanas nosotros estamos conectados. Esta mañana estuvo el pastor Anthony Cruz. Dejando un mensaje de 8, 8 y 30. Todos los días. Mañana estará Alberto. Alberto García estará el cierre de la semana. Trayéndonos una palabra escritural. A la devocional matutino. A las 8 de la mañana. Y yo estoy todos los días a las 6 de la tarde. Los jueves. Típicamente está nuestra hermana Rosa. Hablándole a los matrimonios. Pero todavía está pasando por su proceso. Pero está ansiosa por regresar. Y dar testimonio. Y hablarle a ustedes. Esa mujer es una mujer de fuego. Cuando ella hace unas oraciones. Hace unas oraciones. Que se siente la intercesión. Y yo estoy seguro que ella está anhelando. Estar con ustedes a través de los medios sociales. Y pronto estará. Ok amados. O sea mañana este viernes. Estará nuestra pastora Jackie Cruz. En la radio. En el programa de la radio. Logos Palabra Verbo. Estará por la noche. A las 7 de la noche. El sábado no tenemos pantry. Porque nuestro hermano Candelario. Está en Puerto Rico. Oye Candelario. Yo le dije a Candelario. Candelario. Y yo le dije Candelario. Comete una alcapurria. Un bacalaíto. A nombre mío. Allá en Puerto Rico. Él está haciendo gestiones. ¿Verdad? No necesariamente de vacacional. Pero está pidiendo. Yo le dije. Bueno. En el tiempo que estés libre. Pues comete un bacalaíto. A nombre mío. Él pide oración. Gloria a Jesús. Por corazón abierto. O me dice Luis Candelario. Que oremos por Juan. Corazón abierto. Él es el que lo acompaña en las compras. O sea que ahora tenemos específicamente. Por quien está pidiendo oración. Por hermano Juan. Don Juan. Hermano Juan es un hombre. Wow. Un hombre de Dios. Un hombre que tiene un espíritu muy lindo. De verdad que Juan es. Lo he conocido. A través de este contacto del pantry. Siempre ha sido un servidor. Está trabajando mano a mano con nuestro hermano Luis Candelario. Y es un hombre de mucho amor. Y parece que va a pasar por un proceso de corazón abierto. Así que oremos para que Dios le dé fuerzas. Fuerzas. Fuerzas del búfalo. Le dé. Lo reavive. Le dé nuevas fuerzas como el águila. Y fuerzas de búfalo. Para que pueda pasar por este proceso que es tan intenso. Gloria a Jesús. También oración dice Ana Santiago. Oración por Yacel. Una condición intensiva. Está en el hospital en Puerto Rico. Nuevamente. Yacel. Yacel. No sé el apellido. Pero Yacel. Lo ponemos en la lista. Así que anoten aquellos que están orando. Ponemos en la lista a estas personas. Gloria a Jesús. Sí. Estamos en la brecha. Con guardia alta. Gloria a Jesús. Y todo nuestro equipo de oración sigue orando. Claro. Hermana Carmen Gil desde Puerto Rico. Que tiene una lista de oración. Seguimos orando. Y lo pone en la lista de oración. Ella también añade. Todas estas personas. No solamente en su lista personal de oración. Sino también añade a personas. A iglesias que ella conecta. Un grupo de hermanas que se conecta allá en Puerto Rico. Que está en intercesión. Así que oremos. Gloria a Jesús. A este. Candelario. Luz Candelario. Me tienes unas líneas nada más sencillas. Si me escribes un poquito más. Porque vi una palabra ahí. Y puedo entenderla de una manera diferente. Así que no quiero hablar algo. Que tal vez pueda confundir al pueblo. Si me dices claramente. Pues podríamos saberlo. Gloria a Jesús. Definitivamente estamos en oración. Por esos nombres. Estamos en oración. Por esos nombres. Y esperamos verdad. Que Dios restaure. Levante. Y creemos que lo puedes hacer. Nuevamente. La Biblia dice que tengamos cuidado por lo de la casa primero. Así dice la palabra del Señor. Eso lo que dice es que velemos por tu familia. Por aquellos que en el círculo interno familiar. Esposas, esposas, hijos, hijas. Familia cercanas. Familia cercana. Los de la iglesia. El círculo de oración se expande desde el centro hacia afuera. Así que debemos orar por aquellos que son nuestros en nuestra casa. Yo como pastor pido intencionalmente oración por los nuestros. Por eso pongo nombres específicos por personas que conozco. Y te pido oración por ellos. Gloria a Jesús. Yacel Ríos se llama esta persona en Puerto Rico que está en el hospital. Así que ya pido oración por Yacel Ríos. Ministras, ministros de oración. Guerreros de oración. Ahí tienen esos nombres para que enviemos al cielo a flechas, flechas que lleguen hasta allá. Damos a este gloria a Dios porque hay un pueblo que se une. Cuando alguien está en dolor, se duele con ellos. Cuando alguien está en alegría, se alegra con ellos. Pero cuando hay momento de intercesión, también nos metemos en intercesión con ellos. Amén, iglesia. Creo que esa es la palabra de Dios que nos habla hoy. Bueno, hoy tengo que decirte que después que salgo de aquí a las 6 y 30, salgo rápidamente a el cierre de un retiro, de un retiro de sanidad interior. En nuestra casa se ha envuelto en un retiro de sanidad interior que ha comenzado primero con los líderes de nuestra casa. Un retiro que en su totalidad cubre tres días y lo hemos dividido en diferentes días, pero hoy llegamos a una conclusión. Pero quiero que la iglesia se prepare. Escúchame, estamos coordinando, la iglesia santuario de las escrituras se está coordinando para hacer un retiro para toda la congregación de mujeres aparte, de hombres aparte. Lo vamos a tener, estamos buscando fechas para abril, buscando fechas para mayo, para poder llevar a la congregación a un lugar, para tener un retiro de sanidad interior con toda intención. Va a ser un retiro de verdad explosivo, un retiro que atraerá mucha, mucha sanidad al corazón, a la mente. Tendrá una libertad tremenda y te vamos a dar herramientas para poder continuar en esa libertad, todo bajo la palabra del Señor. No es nada inventado, no es algo que sale de la manga, es con base bíblica, porque nosotros caminamos con un presidente bíblico. Así que estamos preparándolo. Hoy termina esa serie con los líderes. Vamos a estar todos unidos, los líderes, que pasamos por este proceso en el cierre de este retiro. Y así que estamos emocionados, ¿verdad? En medio de la situación que está pasando estos primeros dos meses que nos han pasado y que todavía estamos involucrados. Dios está metiendo su mano en los corazones de la gente y está dándole como un masaje a los corazones para ser sanados y estamos envueltos en eso. Gloria a Dios por eso. Gracias, gracias. Sigamos orando. También te quiero presentar el libro nuevamente Profetas, Profetas, el libro Profetas. Este libro, y tengo por aquí la imagen del otro lado que la hemos puesto, Inmersión. Este libro de los Profetas, Inmersión, este lo estamos leyendo y este va a comenzar ya el martes que viene en las casas. Esto es poderoso. Es un libro que contiene, es la Biblia, es la Biblia, ¿ok? Lo que pasa es que está escrita en un formato diferente, pero es la Biblia, la nueva traducción viviente. Y este libro en particular contiene 15 libros proféticos. Y vamos a estar leyendo los profetas, 15 libros de los profetas en este libro por esta primavera. Y comenzamos ahora en marzo 9. ¿Cómo lo hacemos? Esta persona que está interesada se contacta con nuestra hermana Maralis Ferraro. Ella le consigue el libro. Tiene un costo mínimo de 11 dólares. Y usted comienza a leer el libro en su casa, en su hogar. Después nos reunimos vía digital o vía presencial en unas casas, lo que llamamos Casa Culto. Y allí nosotros vamos a compartir lo que hemos leído en esta semana, en la semana. Y de verdad que ha sido una bendición tremenda para aquellos que están entrando en este proyecto. Así que yo te invito a que entres. Es un proyecto de tres años donde leemos la Biblia completa en tres años de una forma sistemática y pausada, pero con intención, en una lectura que ha traído mucha bendición a mucha gente. Porque la forma de lectura es una forma donde no hay números, no hay letrecitas al calce, no hay subtítulos. Es como intencionalmente el texto se escribió. Así que es tremendo, tremendo. Así que te invito a que seas parte de este proyecto Inmersión, en el caso ahora particular, de los profetas. Gloria a Jesús. Eso está envuelto a nuestra casa. Sanidad interior, lectura bíblica. Ayer estuvimos reunidos a mitad de semana. Óyeme, tremendo. Estuvimos pasándole un tiempo. Y yo le decía a los que estaban allí, porque nosotros tenemos un librito. No tengo el mío ahora mismo. Pero tenemos un pequeño libro que estamos regalando a aquellos que van los miércoles a la iglesia. Es un libro de notas, de anotar. Y solamente se lo damos a los que van los miércoles a la congregación, porque son las personas que con intención quieren estudiar. Porque los miércoles estudiamos la palabra del Señor de una manera diferente. Y yo invito a la congregación a que sea parte, ¿verdad? Los miércoles, si se congregue, también los jóvenes se reúnen los miércoles. Y aún los jóvenes adultos se reúnen también vía digital. Ahora mismo, pues tuvieron una temporada de cese, porque en particular los líderes están de vacaciones por el aniversario de bodas número 3. Que resulta ser Mija Janioris y Mis Ojos Ronda Seca Acevedo. Y pronto regresarán esta semana. Bueno, quiero llevarte a una palabra escritural que se encuentra en Jeremías. Jeremías, capítulo 17. Y cuando hablamos de sanidad, escuchen, escuchen, amados, todos los que hemos estado por procesos de sanidad. Esta palabra es dada por el Señor. Dice la Escritura que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Para que tú y yo, ¿verdad? Seamos maduros, completamente maduros. La Biblia en Reina Valera 60 dice perfectos. Pero esa palabra, cuando buscan el original, habla de ser maduros, maduros, enteramente maduros para los que el Señor quiere para nosotros. Dice en Jeremías 17, 14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Oh, gloria a Dios, qué hermoso. Vuelvo y digo, Reina Valera 60, Jeremías 17, 14. Entonces, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Dos expresiones poderosas. ¿Cuánto no queremos la salvación? Queremos la salvación. Y mira, mira en el mismo texto como lo dice, sálvame. Cuando hablamos de salvación, ¿verdad? Hablamos de una salvación y todos anhelamos la salvación. Anhelamos tener la vida eterna. Anhelamos eso. Y cuando confesamos con nuestros labios, adquirimos esa salvación por fe. Lo mismo entonces, en la misma línea, el profeta dice, sáname, Señor, y seré sano. Entonces, habla en la misma forma de la salvación, de la misma forma de la sanidad. Así que el Señor nos sana y el Señor nos salva, y eso debe producir en nosotros una alabanza. Y eso es lo que este texto dice. Tú eres mi alabanza. Tú eres mi alabanza, Señor. Gracias por la salvación, pero también gracias por la sanidad. Así que yo te invito hoy a que tú le digas al Señor, Señor, así como anhelo salvación para mí, Señor, anhelo sanidad para mí. Y cuando hablamos de sanidad, hablamos de una sanidad completa. Y la salvación, escúchame, la salvación rodea lo que es tu alma a un futuro. Dios te salva, te salva, y te salva también del ataque del enemigo, porque ahora tú eres parte, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Y como hijos eres cuidado por Dios, eres cuidado por ángeles, eres cuidado por el favor de Dios. Pero cuando hablamos de sanidad, también es una sanidad completa. Es una sanidad no solamente de algo físico, sino de las dolencias. Y cuando hablamos de dolencias, son enfermedades que tienen que ver con el alma, tienen que ver con sentimientos, tienen que ver con emociones. Y también esa sanidad es una sanidad que Dios te la quiere dar completa. Y precisamente estamos pasando por esto nosotros, por lo que es un retiro de sanidad interior, porque Dios también quiere sanarte de esas emociones, de esas torturas, de esas situaciones que son situaciones, ¿verdad?, que son situaciones que necesitan ser sanadas interiormente. Y yo te invito a que tú recibas, ¿verdad?, a esta palabra que Dios nos está dando. Cuando tú la lees en la Nueva Traducción Viviente, esta palabra en la Nueva Traducción Viviente, dice Jeremías 17, 14. Oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas son solo para ti. Aleluya. En cualquiera que la leas, es lindo escuchar que Dios es nuestro sanador y nuestro salvador, y que las alabanzas son para Él. Y Él es el que merece todo esto, y yo quiero decirte a ti, a mí, a todos aquellos que estamos pasando por circunstancias que en esta hora marcan nuestra vida, que creas que el Señor te sana completamente. Cuando somos libres, somos libres completamente. Cuando somos salvos, somos salvos completamente. No hay residuos, Dios no nos salva a mitad. Dios nos salva completamente. Pídele al Señor que te sane, que te sane de esas dolencias que son mucho más complicadas, escúchame, y en honestidad te lo digo pasando por situaciones físicas. Las situaciones internas emocionales son más complicadas que una enfermedad física. Las enfermedades físicas eventualmente pueden ser sanadas, y los residuos son residuos que tal vez no son ni notables. Pero las enfermedades emocionales son mucho más complicadas, son mucho más, que traen mucho más situaciones que jalan, que halan, que halan como residuos, otras cosas adicionales. A veces creemos que la causa es una cosa y no resulta ser que la causa era eso. Trae unos, estoy buscando una palabra que no la encuentro ahora mismo, ya mismo viene. Es como que trae estragos, estragos adicionales, las situaciones emocionales. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, a este Señor, nuestro Dios, a Jesucristo, nuestro Señor, que así como nos salva, que nos sane. Que nos sane. Yo te digo en esta hora, pídele a nuestro Señor Jesús que te sane, a nuestro Dios en el nombre de Jesucristo, que te sane, que el Espíritu Santo esté en tu vida y que produzca en ti una sanidad. Amén. Gloria, gloria al Señor. Gracias por nuevamente a los que se conectan. Ya el tiempo se me fue. Como digo, siempre se me va muy rápido. Mira como dice en inglés Jeremías 17, 14. Lo escribió nuestra hermana Rosa. Oh, Lord, if you heal me, I will be truly healed. If you save me, I will be truly saved. My praises are for you alone. Beautiful. Jeremías 17, 14. En la Nueva Living Translation. Señor, que el Señor nos sane. Que el Señor te sane. Cree en esa declaración. El Señor es más que poderoso para salvarte y también para sanarte. Promesa establecida aún en el Antiguo Testamento en Jeremías 17, 14. Amén, amados. Dios es bueno. Amados, los dejo. Aquellos que estamos, estamos, creamos en el Señor. No perdamos la fe. No perdamos la fe. Un update de nuestra pastora. Ella está mejor. El número, hoy le chequearon el número de un nivel de sangre que se está verificando tres veces en semana. Llegó un número que está considerable, un número que debe mantenerse. Se le alteró un poquito el medicamento del líquido porque ayer no funcionó como debía funcionar y todavía estaba reteniendo líquidos. Así que hoy habló con la doctora. La doctora le cambió nuevamente. Estamos como que en un juego de medicamentos para ver cómo funcionan y estamos trabajando con eso. Así que gracias, gracias por las oraciones. Ella todavía está en oxígeno. Agradece mucho su amor. Agradece mucho sus oraciones. Así que se los dey de mi dulcidad del Toboso. Y yo doy gloria al Señor que Dios me da la oportunidad de estar junto a ella, que está en casa. Y doy gracias al Señor. Sigamos orando. Recuerden los nombres que pedimos. No dejen de orar por estos nombres. Mujeres y ministros y guerreras de oración y aún hombres guerreros de oración siguen orando por estos nombres. Que nosotros en nuestra casa vamos a tener un tiempo de testimonio poderosísimo. ¿Ok? Poderosísimo. Paz, paz a los familiares que están en las casas esperando. Tengan paz. Veremos la gloria de Dios manifiesta. La veremos. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Dice un discípulo al Señor. ¿Por qué este hombre nació ciego? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando por esto? Y Jesucristo le dijo, nadie pecó, ni sus padres, ni él. Pero era para que la gloria de Dios se manifieste en él. Vamos a ver la gloria de Dios manifiesta en todos los nuestros. Amén. Créelo. No pierdas la fe. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. Que tenga de ti misericordia y te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesús, te acompañe donde quiera que tú vayas. Bendiciones. Te veo, mi gente. Bye. Gracias por escuchar. Ahora eres parte de la familia. Para aprender más acerca de la casa, conéctate con nosotros en slilife.com o en todas las redes sociales como Santuario y las Escrituras. Hasta luego.